Eso lo van a poder ver ahí, en vivo con artistas nacionales. Es un elenco aproximadamente de 25 bailarines que están practicando hace 3 meses. Yo, así como corté la semana pasada que hiciste un casting y todo. Sí, hicimos un casting de aproximadamente casi 200 personas. Hay bailarines que están iniciando y hay que ya tienen experiencia. Con este proyecto pudimos encontrar de verdad bailarines que nunca en su vida había tenido la oportunidad de esta magnitud y lo van a poder ver ahí en el escenario. Es exquisito. A mí me han explicado, sinceramente, es una producción que cuando vino, yo creí que no me invitaron, ya estaba llorando, ya lo doy del chisme y toda la cuestión, pero yo soy para otro canal y no me va a hacer caso, pero cuando vino y me corté el proyecto ya no quería que se fuera, contame más, y ya me emocionó. La idea con esto, no aprovecharme de bailarines, esto es un show simplemente del grupo que bailan, por bailar, esto es una producción completa. Es una producción elaborada con un guión, con escenografías, con gente profesional. Tenemos gente de mercadeo, tenemos gente de estilismo, tenemos maquistas, gente de vestuario, tenemos todos los escenógrafos, bueno, ya tenemos la academia. Todos los bailarines están en la academia con piso madera, están practicando, están dos coreógrafos, uno en el estilo lírico, otro en el estilo un poco más fuerte de Michael Jackson. Una producción bien completa, de verdad, los invito a que apoyen el arte nacional. Aparte, tenemos una sorpresa, tenemos, traemos a Michael Jackson, lo traemos de Estados Unidos, va a ser uno de los mejores imitadores de Michael Jackson traído de Estados Unidos. Pero este Michael Jackson, nada que envidiarle a Michael Jackson. Si esto es una muestra, si esto es una muestra, no se imaginan lo que ustedes van a ver ese día, de verdad. Los invito a que compren su boleto, estamos en el stand, tenemos un stand en el Mall Multiplaza, los precios están, pero bien accesibles para un espectáculo como este. Lo que pretendemos con esto, Miguel, es crear de ahora en adelante Broadway Honduras. Exactamente, una compañía de baile. Una compañía de musicales donde de ahora en adelante las personas de Honduras van a poder tener una opción más, de entretenimiento, una opción. Ya nos quitaste el trabajo. ¡Ja! ¡Ya no! ¡No! Los grupos coreográficos ahora, si no aprenden técnicas, mira, yo te voy a decir algo, se los he venido diciendo, los últimos 10 años, los grupos coreográficos siempre bailan lo mismo, solo brincan y todo, pero eso fue una tendencia desde que desapareció por ahí, desde los laberintos, y que se inició oxígeno, pero oxígeno cayó, al mismo nivel de todos los otros grupos, baile callejero. Bueno, Xiomara Zacapa que me conoce y que hemos estado hace 20 y pico de años, los muchachos que bailan no quieren recibir clases técnicas de espesión corporal, desarrollo escénico, todas esas cosas que necesitan, ninguno ha querido. Entonces ahora con esto, o sea, me encanta, es la nueva generación y estás haciéndolo bien. Lo que pretendemos con esto, primero que podamos apoyar el arte y la danza en Honduras, porque sabemos que hay potencial, y existe el potencial como ustedes no tienen idea. Yo con este proyecto, soy tan enamorado de este proyecto, Ustedes, eh... ¿Dula, nos vas a hablar después de que estrene esto? No, no solamente nos vamos a entregar esto, Dula, hasta el tiempo. ¿No son de los coreógrafos que ponen histéricos con el pan de pan? No, yo no tengo nada que ver con coreografía. ¿Qué producción? No, por si la producción vas a darse estando calibrado. No, completamente, eh, diseño escenográfico, todo lo que es diseño de rastuario. Eh, tenemos una producción completa, completa, tenemos muchos amigos que nos están colaborando. Eh, estamos creando un grupo de profesionales para los musicales. Entonces los invito a que vayan al Mall Multiplaza, al stand de Michael Jackson y compren sus boletos del 18. Se puede ir a hacer tomar fotografías con el Michael Jackson Hondureño también, ¿verdad? Muy pronto van a ver una sorpresa. Si se van por ahí, van a ver muchas sorpresas. Mira, a todos los televidentes de Extra TV tengo tickets para ir al espectáculo. No crean que son muchos, porque hay que pagar, el espectáculo es caro y hay que pagar. Si vamos todos de gratis, nos va a pasar igual al último concierto que pasó ahorita, que dicen que no vino, no sé cómo se llama el grupo, pero... Zion y Lennon dejó a todo el mundo plantado. No creo en esa historia, pero aquí es la vida, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de hacer todo bien profesional, tratar de hacer, llevar el entrecaneamiento musical Honduras a otro nivel, completamente. Mira, Lennon, tengo, bueno, ocho boletos. Si usted llama ahorita al 235-96-60, vieno a recogerlos porque los vamos a tener aquí nada más una hora, porque esto vale oro y los queremos, bueno, además vas a seguir promocionando. La próxima semana, tenés que volverlo. La próxima semana venimos con más sorpresas. Con esto, Miguel, primero te agradezco la oportunidad. Honduras tiene un potencial increíble. Increíble, desde bailarines hasta un asistente de producción. Tienen el potencial completo para poder, para poder decir, Honduras, y ahora en adelante yo puedo ir a ver el show. Como en Hollywood, yo voy a ver... Cuando llegue a mi teatro, los vas a hacer todos los que quieras. Perfecto. Así que una persona en Estados Unidos tiene su Hollywood, tiene su Broadway. En Honduras no puede tener un espacio donde pueda ir, Ok, hoy no voy a ir a tal lugar, hoy voy a ir a ver el musical, voy a ir al teatro, y voy a disfrutar de los espectáculos. Sí, ojalá que valoricen los espectáculos, la producción es cara, necesitamos el apoyo. Así que miren, boleto 235-96-60, llámenos. ¿Qué vamos a presentar ahorita? Solo para hacerle otra muequita, como dicen, digo yo, de lo que es Michael Jackson. Michael Jackson, la semana pasada pusimos Revolver Best Buy. ¿Sabes por qué? Me encanta. Además, la moda de Michael Jackson está como full en el momento. Esas camisas transparentes que usaba largas, están de moda. O sea que... No, remember the time, si les encanta el video, no se pueden perder el musical. Es exquisito. El espectáculo que se está hablando para cada una de las canciones es increíble. Es un show que dura casi dos horas de entretenimiento en vivo completo. Van a haber pirotecnia, fuego, iluminación, tantas cosas. Ya veo así con agua en la boca. Tienen que estar ahí. Del 18 al 21. 18 al 21. Hay dos funciones diarias, 5 de la tarde, 8 de la noche. ¿Ok? Del 10... Martes 18, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21. Dos funciones diarias, 5 de la tarde y 8 de la noche. Pueden comprar sus boletos, Miguel, en el stand del Mundo Multiplazo. Ok, cheque. Y ustedes los que quieran ganar, llamen ahorita. Al 235 9660 estaremos esperando su llamada para que usted pueda obtener este problema. Vamos a hacer una pregunta de Michael Jackson. ¿Qué video ponemos ahorita para que la gente entre en calor? Bueno, uno de los videos... Miren, mira, suficiente con el Michael Jackson que me tenés aquí. Estoy fascinado. Este es para que vean la calidad del vestuario. Vamos a llevarlo, que vean un poquito más para acá. Michael Jackson se llama al centro. Quiero sentirme cerca de Michael Jackson. Wow, es espectacular el vestuario, bien diseñado, pues está todo... No falta ningún detalle. Exactamente. Esto es una pequeña muestra nada más. Podrán ver todo lo original, el día del músico, todas las funciones de música. Son 8 funciones. Si no pueden ir al primer día y el segundo día, tienen 8 funciones para poder asistir. No se lo pueden perder. ¿Cuál es el que a mí me gusta? Por ejemplo, el Billie Jean, pero cuando lo interpretó en unos premios Michael Jackson. Sí, precisamente Billie Jean es una de las sorpresas que tenemos para el espectáculo. ¿Va a salir una pantera ahí? Si quieres me disfrazo de pantera, vieja pantera, me disfrazo, voy gateando ahí. Necesitamos un extra. Sí, eso. Un extra. Ahora, ¿sabe qué me gustaría que vieran? El video de Scream. Scream, precisamente... Sale con Janet Jackson. Con Janet Jackson, con su hermana, y es el video más caro que se ha hecho en la historia. Es el video más caro que se ha hecho en toda la historia. Bueno, lo vamos a ver ahorita. Tienen que verlo. Porque después tengo que unir a Cheryl y Sheila porque vamos a seguir hablando. ¿Ok? Bueno, veamos entonces Scream de Michael Jackson y ya volvemos Douglas. Recuerden que día es Douglas. Del 18 al 21. Teatro Nacional Manuel Bonilla. Cinco de la tarde, ocho de la noche. Hay permanencia voluntaria que me quede y me sacan del teatro. No, no. ¿Ok? Del 18 al 21. ¿Ok? Dentro de dos semanas, más o menos. ¿Ok? Lo esperamos a todos. ¿Es que me dormí, que estoy desmayado para hacer entrar a la producción? No, pues puede pagar el boleto, pero ya la siguiente. Está bueno. Scream de Michael Jackson aquí en Extra TV. Y ya volvemos con más. Impresionante. Un aplauso para Douglas. ¡Gracias!